En entrevista con Roy Campos, Azucena Oresti no puede creer que Morena siga arriba en las encuestas. Simplemente es imposible aceptar. Ellas quisieran que el PAN estuviera a la par de Morena, pero como bien la aterriza Roy Campos, la aterriza y le dice que esto se trata de proyectos, no de candidatos. Corre video. Pero de repente monotemático, mucha política. Política y seguridad, fueron los dos temas. Y la política no importa mucho, no genera mucha conversación entre la gente, la gente se aburre rápido, además con esa gira tan aburrida de las corcholatas y con eso tan de bajo perfil del Frente Amplio, salvo Xochitl Galvez, pues tampoco hay mucho que comentar. Seguimos hablando del presidente. Incluso Xochitl Galvez, Xochitl Galvez efectivamente fue un fenómeno porque apareció, pero todavía no es conocida ni por la mitad de la población. O sea, digamos que la política es como la conversación alrededor del presidente. Tienes razón Roy. Y aquí este señor, pues no es tanto de mi devoción, pero pues a veces tiene un gramo de honestidad y de sentido común. O sea, no puedes ofender al público diciendo que Xochitl ya, ¿no? De los aspirantes de la 4T, ¿no? Es imposible, no se puede. Y pues sí, obviamente, y ni siquiera tocan el escándalo de Xochitl Galvez, es un escándalo. No lo tocan, no la tocan. Ningún periodista de los grandes medios de comunicación no tocan el escándalo de Xochitl. Y en el frente amplio Xochitl claramente arriba, 26 puntos, le gana a la suma de los dos siguientes, de la suma, ¿no? Porque viene luego, viene Krill con 14, viene Krill con 14, Beatriz con 11 y de la Madrid con 10. Mira, ¿y has puesto algún cara a cara? Sí, los cara a cara se publicaron también esta semana. La cara a cara, cuando ponemos en una boleta a Xochitl, a Claudia y a Colosio, ¿no? Porque hay que poner a alguien del Movimiento Ciudadano. Claudia tiene 51 y Xochitl 31. ¿Y Colosio? Colosio 7. ¿Y si quitas a Colosio, pasa algo? Sí, realmente no. O sea, no medimos el head to head mientras el Movimiento Ciudadano no decida qué hacer. Ahorita hay que inventar a alguien en el Movimiento Ciudadano. Bueno. Hay que inventar a alguien. Pero sí, claramente, sigue adelante Morena, digamos. Uy, no. No le gustó nada. O sea, está... Obviamente no lo va a decir, ¿verdad? Porque ella se considera neutral. Y esos son los tipos de periodistas que vomitamos en este canal. Y la mayoría de la 4T los vomitamos porque nosotros comunicamos desde un lado de una trinchera. Y no lo ocultamos. No nos hacemos los buena hondita, neutralitos, viendo cosas buenas en el PRI y el PAN. No. El PRI y el PAN son los adversarios. Y estos mercenarios se hacen pasar como neutralitos. No, no son neutrales. No son neutrales. No todos los doctores son iguales. No todos los albañiles, carpinteros, contadores públicos son iguales. Los periodistas tampoco son iguales. Entonces, ella es obvio que tiene un problema aquí. Una mujer que se la pasa como Azucena, que se la pasa investigando casos de corrupción y de delito, de inseguridad. Se le va al internet y no ha llegado a oídos de ella el escándalo de corrupción en la Miguel Hidalgo de Xochitl Gálvez. Eso habla del poco profesionalismo de esas personas. No importa el apellido que tengan, el rango que tengan y no. La hora en que empiece su noticiero. No somos profesionales. Y luego 31 contra 51. Xochitl, Claudia. 31 Xochitl, 51 Claudia. ¿Cómo lo ves posible? Sí, sí, sí. Eso sí es algo que puede pasar porque no hay candidaturas. Todavía no hay nada. Lo que estamos viviendo ahorita es fuerza de los partidos. No estamos viviendo nada más. Eso último, lo rescato, lo de Roy Campos. La gente va a votar no por Xochitl y no por Ebrard, Claudia, Noroña o Adán Augusto, el que quede de la 4T. Van a votar por el proyecto. Tiene razón López Obrador y tiene razón Roy Campos. Y tiene razón en el comentario que hacen. La mitad del país no conocen a Xochitl. La ponen ahí en saltillo. Claro, pues los organizadores tienen que llevar gente simpatizante del PAN y están bailando ahí con ella, haciendo el ridículo. Claro, pues ni la conocen. No hay conexión. Cero chispa. O sea, una mujer que iba por la Ciudad de México y ahora va por la grande. Pues no. O sea, ¿cómo? En la Ciudad de México sí la conocen, pero fuera no. Entonces sí tiene, se me hizo muy rescatable este apunte de Roy Campos. Y para cerrar el video, las buenas noticias, para cerrar la semana, buenas noticias, ahora en voz de la secretaria de Gobernación. Hay un cerco mediático, tiene razón. Los medios no sacaron los datos del Inegi. Ellos hablan de inseguridad, 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 porque dicen es lo más importante. Claro, pero hay otras cosas igual de importantes. ¿O qué? Con Calderón había muchísima más inseguridad ejecutado, muchísima violencia por los fantasmas en el norte. Pero seguían hablando de economía. Pero acá no, acá es todo inseguridad. Parece que se va a acabar el mundo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo muy buen fin de semana. Este mensaje sobre todo es para aquellos que insisten en argumentar que no hay un cerco informativo en nuestro país. Pero estoy convencida que muchos de ustedes no se enteraron que el Inegi publicó dos encuestas importantísimas esta semana. La primera tiene que ver con el número de homicidios en nuestro país, porque todo el tiempo escuchamos en la radio, en la televisión, en la prensa, en las redes sociales, que aumenta la violencia, que aumenta la presencia de grupos delictivos en México, cuando los datos del Inegi demuestran lo contrario. Se reporta que de 2021 a 2022 los homicidios en México bajaron en 10%. Esto es hasta 2022. Pero ya tenemos los datos del Secretariado Ejecutivo de 2023 y sabemos que han bajado en la era exponencial. Pero no se dan por sí solos, sino que tienen que ver con dos pilares de la estrategia de seguridad. La primera es que el presidente no delega este tema, que todos los días el Gabinete de Seguridad se reúne a las 6 de la mañana, no solamente para dar cuenta de lo que sucedió, sino para tomar decisiones. Y lo segundo es la creación de la Guardia Nacional, una institución que hoy cuenta ya con más de 128 mil elementos desplegados en el territorio nacional, capacitados, reclutados en menos de cinco años. La segunda encuesta es y tiene que ver con los ingresos en los hogares. ¿Qué más? Tiene toda la razón la secretaria, hago pausa, tiene toda la razón. Nadie, o sea, son muy duros los medios de comunicación. Y tú dices, bueno, es que para eso están. Pues claro, pero a nosotros nos tocó vivir que esos mismos medios de comunicación eran muy suaves. ¿Cómo está licenciada, licenciado? ¿Cómo va el país? No, aquí es directo a la vena y tiene que salir la secretaria de gobernación a defender al gobierno que antes los medios de comunicación defendían. Y si no defendían, no hablaban del gobierno. Es increíble, parece tonto y parece ridículo lo que estoy diciendo, pero así era México. Es importante que el ingreso de las mexicanas y los mexicanos. Y lo que reporta el INEGI es que de 2020 a 2022 el ingreso de los mexicanos aumentó en 11%. Ahora, si focalizamos en los que menos ganan, el incremento fue de más del 18%. Esto tiene que ver con la estrategia, la política económica de mejor distribución de la riqueza. Tiene que ver con los programas de bienestar, en donde más de 30 millones de familias obtienen por lo menos un apoyo, adultos mayores o las becas de estudiantes de bachillerato, entre muchos otros. Y por supuesto también con la política salarial, una política totalmente distinta a la del pasado, no solamente en salarios mínimos, sino en el crecimiento de salarios promedio. Así, con esta mejor distribución de la riqueza, logramos poder disminuir las enormes y monstruosas desigualdades que existen en nuestro país. Les mando un fuerte abrazo. Claro, tiene toda, toda la razón. Gobierno de México. Tiene toda la razón la secretaria. Ya no la quise interrumpir. Los salarios ya no suben de apesito como antes. La persona, el joven, la joven que me estén escuchando, ¿cómo que de apesito? Es que así subía antes. Con Fox, con Cedillo, con Calderón, con Peña. Subía dos pesitos, tres pesitos el salario mínimo. Gasolinazo subía. Se quejan ahorita de los precios. Imagínate antes cómo era. Le quitaron tres ceros al peso con salinas. Cualquier cosa, una cosa que vale un peso ahorita, te costaría mil pesos. Así era. Le quitaron tres ceros al peso. Pero bueno, ya vivimos eso y afortunadamente ya no vamos a regresar. Tú tienes la última palabra. Dime qué opinas. Gracias. 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 Gracias.